Al hombre que ostenta el récord guine de los cálculos matemáticos más complicados en menos tiempo del mundo, es el señor Rapid Calculat, que entre para acá, por favor. Un honor, un placer. Un honor, un placer. Voy a decir esto porque si no me matan. Este sábado en la Odeita, Bunko, Yello, Gustavito y yo, Tortiz, no se lo pierdan. Señor Rapid Calculat, tengo entendido que usted tiene el récord de los cálculos matemáticos más ágiles del mundo. Currucu. Estamos muy contentas hoy de estar aquí porque estamos obstentando por el récord guine, porque él calcula números grandes de más de seis cifras en un segundo. En un segundo. ¿Por qué empezó esa pasión en él? ¿Cómo descubrió esa capacidad? Currucu, currucu... Claro. Él dice que cuando él era pequeño le gustaban mucho los problemas y entonces un día no podía dormir y empezó a contar ovejas y luego un día fuimos a la playa. Y yo me quedé sorprendida porque vi que él empezaba a contar todos los planitos de arena que había en toda la playa. Todo eso lo contó cuando yo digo currucu, cucu, todo esto. Sí. En un segundo contó todo más de mil granitos de arena que había en la playa. Ok. Vamos directamente a la demostración. Le voy a poner una pregunta. Por ejemplo, voy a hacer un cálculo matemático bien complicado. ¿Cuánto sería 67,354 por 98,214? ¿Cuánto sería eso exactamente? Currucu, currucu, currucu. Currucu, currucu. Claro. Déjame un momento comprobar para saber que no te dijo una cosa mal. ¡Correcto! ¡Correcto! Él ha dicho que son 6,593,636. ¡Oh! Muy bien. Ponle uno tú, Eddy. Ponle uno tú, ponle uno tú. ¿Yo puedo decir algo? Sí. Espera, espera un momento. Dale. Ok. Ok. 410 millones por... Currucu. Ah, pero... ¿Te currucuaste? Pero él puede hacer 6 cifras. Oh, bueno, entonces... De millones, no. Ok, ok, entonces vamos a... ¿Cuánto es 25,000 por... ¿Curucus? 213,000. ¿Cu-cu? ¿Cu-cu? ¿Cu-cu-cu? Currucu, currucu. ¡Currucu, currucu! ¡Guau! Claro. Ah... Él... Déjame un momento comprobar que está bien él, lo que dice. Él me dice que son... 3,100,100,100,100,100... 135,454. ¡Muy bien! Dame la calculadora. Dame la calculadora. Dame la calculadora. ¿Para qué? Dame la calculadora. Eh... Uno más fácil. 240 por 128. ¿Cuánto? 240 por 128. ¿Usted? ¿Torrucu? 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 Ah... ¿Tú me puedes prestar un momentico la calculadora? Porque yo si no veo el número, no sé cómo se dice en español. El número. Eh... Eddy, muchas gracias por haber venido. Gracias. Váyanse, váyanse. Váyanse. Es un gran placer. Es un gran honor haber estado. No se pierdan que no vamos a ir a las seis de la tarde de todos los domingos con Eddy Calderón. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video.